El diputado Federico Samarvide. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, se lo dije en privado y se lo digo ahora en público. Creo que todos valoramos mucho la presencia acá suya hoy en este momento de dolor, así que creo que valoramos todos la vocación de servicio que tiene. Gracias, diputado. Bueno, estamos discutiendo una medida que es trascendente no sólo para los beneficiarios directos, sino para toda la sociedad. Creo que esta integración urbana de barrios populares y la regularización dominial conduce ante todo a levantar la dignidad de millones de argentinos y de millones de familias vecinas en cada una de las localidades de las cuales venimos los diputados. El traslado en recursos económicos que implica una escritura va mucho más allá de una transferencia de riqueza. Implica una mejora en la calidad de vida, una mejora en la seguridad de los barrios, en el acceso a los servicios de educación, de salud, de recolección de residuos. Hoy millones de argentinos están totalmente excluidos de los servicios públicos básicos. Y pensemos, señor Presidente, hagamos un ejercicio, ¿qué pasaría si esta ley no sale? Si este proyecto no se vota y mantenemos el status quo, ¿no? La verdad que millones de argentinos van a seguir viviendo en esa condición y eso no implica que los propietarios legales de algunos terrenos que están hoy ocupados puedan disponerlo, con lo cual se mantiene la situación como está y lo único que tenemos es continuar con esa situación de pobreza y de marginalidad con terrenos que ya han ocupado 20, 30 o 50 años. De manera tal que si buscamos resultados distintos no tenemos que hacer siempre lo mismo y estamos ante una enorme oportunidad de dotar de servicios públicos y de dignidad a millones de conciudadanos. Me parece que la articulación de nación, provincia, municipios y propietarios va a ser clave para el éxito concreto de esta ley. Quiero destacar algo muy concreto en el artículo 7, que es que la ley establece una contraprestación a cargo de los beneficiarios directos y también valorar el hecho de que las obras en los barrios populares tienen que ser ejecutadas en un 25% por las organizaciones de las cooperativas de trabajo y no le damos lugar al curro de muchas empresas contratistas del Estado para que, haciendo una obra en un barrio, contraten a los mismos vecinos que viven allí. Así que me parece que esto también es un paso adelante. Me comprometí a hablar dos minutos, así que voy a cumplir. Me parece que la planificación de las ciudades no puede desconocer la realidad local que hoy tenemos en las ciudades argentinas. Este proyecto beneficia no solo a quienes viven en los barrios, sino a los vecinos de esos barrios también. Esta planificación urbana tiene que integrar a los vecinos de los distintos barrios y no marginarlos, no continuar exigiendo y corriéndolos a la marginalidad. Realmente me alegra después de muchos años poder volver a la isla del Río Diamante con una propuesta concreta al barrio El Molino, de mi zona, más de 200 barrios de la provincia de Mendoza que han sido relevados, llevando una propuesta concreta. Quiero felicitar también a las organizaciones sociales que han hecho los relevamientos y han hecho este trabajo en conjunto con el gobierno. Está demostrado que la urbanización reduce la inseguridad, la tasa de embarazo adolescente, mejora la escolaridad, un largo etcétera, que es también parte de un largo camino. Seguramente que esto falta mucho, las escrituras no van a estar mañana, es cierto, en las manos de la gente, pero lo importante para llegar al final de la escalera es subir el primer escalón y creo que hoy con esto estamos dando un gran paso en virtud y para conseguir una mejor justicia social en la Argentina. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias. Gracias.